lunes 4 de septiembre qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos buen lunes pasados por agua un gusto y un verdadero placer encontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes esta es la verdad y la milanesa una audición especial que se envía por suscripción en whatsapp en forma privada y que con mucho gusto hacemos para todos ustedes donde intentamos primordialmente que la gente pueda tomar conciencia de una realidad que normalmente en los medios de comunicación no lo pueden ver ni pueden tener las opiniones los análisis o las investigaciones vamos a empezar con algo ahora que a mí me llena de orgullo sinceramente me llena de orgullo porque este algo que nosotros publicamos en una investigación exclusiva que hicimos a través del semanario el bocón con relación al jugador de la selección areo a los ríos ahora parece que lo han descubierto los medios de comunicación principales de nuestro país y cuando nosotros sacamos esta investigación que hicimos donde pudimos conversar con la ex esposa de areo a los ríos con la abogada de la ex esposa de areo a los ríos como siempre ha ocurrido en estos 21 años del semanario el bocón al cual tengo el orgullo de dirigirlo y las enormes satisfacción personal de haberme animado a realizar un tiempo de periodismo totalmente diferente en el que se tiene que hacer en un periodismo independiente que no asume compromisos que el que quiera hablar que hable que tenga la posibilidad de tener esa libertad de expresión que a mi modesto entender es el número uno de los derechos humanos que tenemos todos los uruguayos o que deberíamos tener todos los uruguayos en aquel momento nos dijeron de todo que éramos amarillistas que éramos sensacionalistas que además lo que intentábamos era boicotear la selección inclusive eso que nosotros odiamos al maestro tabares porque le echábamos que tenía un romance con la empleada doméstica que engañaba a la mujer en la propia cama matrimonial del maestro tabares ahí hacía el amor con la con la doméstica quien estaba enamorado como dijimos todo esto y además lo probamos y además como el maestro tabares tuvo que ir a juicio a hacer un enfrentamiento con la empleada un careo judicial y ahí tuvo que decir la verdad ahí sí tuvo que aceptar si yo mantenía un romance con la empleada doméstica que era natalia gonzález ahí recién ahí empezaron a decir mirá el bocón no mentía el bocón no estaba inventando todo esto de tabares para vender diarios y la gente lamentablemente es así y a nosotros nos pueden combatir solamente con mentiras porque tenemos el traste limpio porque hemos sido de frente siempre porque hemos sido honestos hemos trabajado dignamente diciendo las cosas periodísticamente como son y por eso hoy nuestras principales fuentes de información en el semanario son otros colegas de los principales medios de comunicación que nos pasan información diariamente y que nos dicen yo esto no puedo decirlo porque si no a mí me echan esa realidad que vive el uruguay tomemos conciencia que cuando vemos un canal de televisión el 4 el 10 el 12 cuando vemos un informativo nos estamos desinformando no informándonos porque nos están poniendo en pantalla lo que pueden poner no lo que quisieran poner y menos aún lo que saben que está ocurriendo porque en el semanario el bocón no hacemos otra cosa que publicar lo que los otros medios saben perfectamente pero no pueden hacerlo no pueden publicarlo por los compromisos que tienen porque en este país la estafa más grande que hay y esto lo voy a resaltar hasta el último de mis días es la propaganda oficial son los millones y millones de dólares que van a parar a unos pocos bolsillos enriquecer a unas pocas familias y posiblemente también esto lo presumo hay quien se lleva a una buena parte de esa plata de otra manera y esto es real y es así mientras pasamos grandes carencias grandes necesidades gente que está pasando muy mal y este se está despilfarrando el dinero por otro lado esto es parte para que vean nadie lo tiene no le tiene esto lo hicimos hace un tiempo esto es parte de lo que conversábamos con la esposa de areva los ríos a ver si lo podemos poner ramoncito y lo escuchamos el tema es que hace ocho años que estaba casada con areva los ríos sí bueno viajamos viajamos a méxico en el 2007 y nos abandonó ahí en méxico no nos dejó ahí tres meses y yo me tuve que vení con los niños al uruguay nuevamente que y volvía a país a uno y éste está estaba casada legalmente con él y los dos hijos reconocidos por él y los hijos son reconocidos y tengo libreta tengo todo o sea todo normal lo que pasó y el motivo porque las dejó que una pelea o que hasta ahora no no sabemos no sé si será no tengo no tengo la razón porque nos dejó aquí y él se pueda jugar a otro lado y él estuvo en méxico estuvo en pero pero cuando los dejó a ustedes en méxico no no él estaba ahí en el 2007 pasó de peñarol a monterrey de méxico sí y como es y él quedó ahí en la ciudad y pero ustedes cuando él pasó fueron con él para méxico cuando cuando él después de jugar en peñarol que se fue al monterrey ustedes viajaron con él como una familia le digo que después que jugaron en peñarol como me dice usted que jugó se fue para méxico a monterrey ahí ustedes viajaron los tres con él también y qué pasó allá en monterrey y supuestamente yo no tengo confirmación pero supuestamente conocí a la zona y lo dejó ahí pero no sé si realmente fue ese el motivo porque estuvimos tres meses allá con él y de un día para el otro agarró sus cosas y después de la casa donde estábamos o sea él siguió jugando en monterrey y ustedes se quedaron él siguió jugando en monterrey y por dos temporadas más el 2008 él se vino para danubio pasó para no para danubio sí acá en monte video y después de danubio se fue de vuelta a méxico a salud y de potosí pero nunca después de que nosotros nos vinimos de méxico él no tuvo tuvo dos contactos con los nenes por teléfono pero después nunca más y qué edad tenían los chicos cuando lo dejaron de ver la nena daiana tenía siete años y nacho el varón un año y medio y nunca más tuvo un contacto y ustedes ustedes dónde viven ahora ahora estamos en montevideo pero estuvimos cinco años viviendo en país en paisandú usted usted de paisandú lo conoció allá él sí él jugó en bella vista de paisandú subió a paisandú bella vista que vino acá a montevideo ajá y después de paisandú bella vista lo pasaron a bella vista y así sucesivamente hasta llegar al misterioso bien y legalmente qué ha hecho cómo se ha comportado él no no se divorciaron el divorcio salió hace cuestión de un año ajá y con supuestamente el mutuo acuerdo que él iba a darle la vivienda a los nenes y la pensión que le correspondía hasta ahora bien esta es parte de una extensa entrevista que lográbamos en forma exclusiva con la ex esposa de Arevalo Ríos el jugador de la selección uruguaya que hoy vuelve a tener otro incidente nunca más vio a los hijos nunca más vio a los hijos y ahora la hija ya adolescente creo que 17 años se presentó en el complejo celeste queriendo ver a su padre y al parecer cuando le avisaron a Arevalo que estaba su hija en la puerta del complejo celeste con los guardias de seguridad donde está la barrera dijo que dio la orden que no la iba a atender y ahora explotó esto en Uruguay nosotros lo sabemos hace varios años ya detalles que hemos publicado en el Semanario del Bocón realmente muy importantes y que molestan molestan porque no ver a los hijos uno se puede separar un matrimonio se puede separar pero hijos chicos hijos muy chiquitos que el padre no los vea ni los llame ni sepa de ellos ni quiera saber de ellos es realmente lamentable lo que está haciendo este muchacho pero bueno son cosas que a veces no se logran entender de ninguna manera voy a pasar a otro tema importante también hoy que quería antes de cerrar nuestra audición del día de hoy ha habido un video que se ha viralizado de un señor que se llama Pablo Leiva de Salto que muchos de ustedes seguramente lo han visto donde él se presenta da su nombre dice lo que ha hecho en su vida trabajar etc. etc. criar a sus hijos tener muchos empleados después vino la cosa mal cerró el negocio la DGI lo sancionó por evasión fiscal etc. etc. y él dice algunas cosas a ver Ramoncito si tiene un pedacito después le voy a revelar también el pasado de Pablo Leivas a quien quisimos hacerle una entrevista y lamentablemente no la aceptó por el momento a ver Ramoncito si lo tiene que vino de Montevideo a los 3, 4 años un embargo así matan a los que hacemos a los que laburamos todo el día todo el día laguro laguro acá tengo una tienda ahora que está en nombre de mi mujer porque no puedo tener nada de mi nombre porque uno no es pillo uno trabaja acá y es honesto si no hace separación de bien y todo ese enjuague que hacen los que los que la saben pero yo no laguro acá hasta las 8 y después me voy después les voy a mostrar tengo un carro mini grill y hago pancho porque tengo mi hija estudiando y no sé qué voy a hacer les pregunto a ustedes ciudadanos y les cuento a ustedes porque tengo mi hija estudiando y qué hago les pago a estos zánganos lo que me exigen o me dejan en la calle que tengo lo único en mi casita o las dejo sin estudio a mis hijas soy un laburador soy un uruguayo uno que le pone el hombro al país yo pagaba mi impuesto y sigo pagando y seguimos generando me olvidaba decirle este este me cae ese embargo y siento siento vergüenza decirle a mis hijos trabajo todos los días de domingo a domingo incluso los domingos yo no soy empleado estatal yo no la vivo fácil yo la duro pues bien resulta que en Montevideo uno dice no, mirá mandalo este rincale la cabeza pero soy un laburador y qué le voy a decir como el Che Guevara yo sirvo más vivo que muerto me quieren matar y qué quieren que termine siendo un indigente esta es una parte de lo que dice Pablo Leivas que está contando que le han embargado que hizo un convenio que se atrasó en el convenio que no puede pagar sus gastos lo que ha sufrido miles de comerciantes con esta política económica y esta avidez de recaudar que ha tenido Danilo Astori pero quiero decir algo que quizás ustedes no sepan nosotros pudimos averiguar tuvimos en salto en el día de ayer y Pablo Leiva era un militante pero no solo un militante un dirigente político del Frente Amplio militante del grupo de Danilo Astori y le vamos a enviar ahora junto con la audición dos fotografías de Pablo Leiva en la cual lo vemos con la bandera de la 2121 de la Asamblea Uruguay en una y en la otra ya en la ubicación de dirigente detrás de la mesa junto con otros dirigentes de Danilo Astori uno de los principales dirigentes de Danilo Astori y ahora ahora le pasa esto y ahora no es más Frente Amplista y ahora son unos zánganos a ver escuchen esto a ver cobrando un un plan porque yo generaba trabajo generaba gente digna para la sociedad y soy el tipo que nunca le pedí nada al Estado mis hijas estudian en universidad privada me mato para pagarle mi mujer es maestra pero a ver a dónde querés llegar Astori hasta dónde porque si recaudás bien no mates a los laburadores como yo dejate de hacer juicio a los pobres infelices que laburamos todo el día noche y día arrancamos desde abajo y nunca le pedimos un peso al Estado dedicate a prestar y extorsionar a los que evaden realmente yo estoy acá siempre en el Uruguay peleándola y luchándola no sean así así es como se va a terminar porque el pueblo está cansado está cansado que nos extorsionen de eso estamos cansados de que maten a quien lagura que le corten los brazos porque me hicieron eso a mí pero no fue parejo para todo y seguir pagando y tengo las boletas de que pagué y de que tuve intención de pago no sé qué hacer ahora bueno ya ven Pablo Leiva dirigente del Frente Amplio de Danilo Astori que ahora le habla a Danilo Astori diciéndole lo que se merece en realidad Danilo Astori pero hoy con se dan vueltas las cosas será así será así este hombre no pensó antes no se dio cuenta antes qué beneficios tuvo Pablo Leiva cuando era dirigente del Frente Amplio hace muy poquito y andaba con la bandera de la 2121 y adorando a Danilo Astori ahora le dice a Danilo Astori están abriendo los ojos los uruguayos cuando abren los ojos los uruguayos cuando nos aprietan el bolsillo cuando nos duele personalmente si no igual andamos con la banderita y diciendo que está toda bien y que está toda bárbaro que los blancos los colorados eran una porquería y que el Frente Amplio vino a salvar salvar qué nos están haciendo pelota a todos nos están haciendo pelota ya la gente está volviendo al negro está volviendo a hacer las cosas en negro porque no puede más hacer las cosas en blanco si pagan todos los impuestos si se paga todo lo que hay que pagar ningún comercio es redituable así de claro por más venta que tengan por más venta fabulosa que tengan más exitoso que sean no sirve estamos en banca rota los uruguayos tenemos que avivarnos pero ojo voy a hacer las cosas realmente como lo siento y no quiero ofender a nadie a nadie quiero ofender pero la verdad sinceramente los uruguayos merecemos los gobiernos que tenemos los uruguayos nos hemos comportado muy mal hemos sido hipócritas hemos mirado solamente la solución personal de cada uno de nosotros buscando la solución para nosotros nuestra familia nuestros intereses y nuestros bolsillos no nos interesó nunca un carajo el colectivo nunca nos interesó nada con los blancos con los colorados con el frente amplio siempre buscando acomodarse el país de los acomodados somos el país de los acomodados y somos un país lleno de corrupción corrupción de abajo y corrupción de arriba siempre ha sido así y yo tengo 64 años y siempre lo he vivido de esa manera cuando tuvimos buenas cuando tuvimos malas siempre el acomodo maldito siempre el buscar el beneficio siempre joder al prójimo si no entendemos eso si no cambiamos de nuevo estamos fritos hoy los analfabetos uruguayos son muy peligrosos porque saben leer escribir son los que realmente le están haciendo daño a nuestro país los que reciben del Mides esa porción de nuestro dinero de nuestros aportes de nuestros tributos lo reciben para no trabajar en un país donde hoy es más negocio no trabajar y que el estado te banque y te mantenga algo está muy mal realmente está muy mal nos vemos mañana que pasen bien que pasen bien ustedes que falta de respeto que atropezo a la razón cualquiera es un señor no 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 no